Recién platicaba con una paciente el cómo inicié yo en la consulta y fue gracias a un sacerdote que él ya sabía que yo estaba apoyando matrimonios y un día me dijo Gabriel tengo dos pacientes para ti, ten las llaves de mi oficina, aquí están, de ahora en adelante la vas a usar tú, yo no la voy a utilizar, aquí están, te voy a mandar estas dos parejas y yo voy a pagarles su consulta. Oiga padre, ¿cómo usted va a pagar? Sí, sí, yo les voy a pagar su consulta y a ellos luego se harán cargo, pero yo quiero que arranquen y quiero que arranques tú también. Y así es como yo empecé a dar consulta y platicaba yo por ahí con una paciente que cómo es que hay tantos buenos sacerdotes que hacen mucho bien. Y tipo cosas como esta que a mí me dio ese sacerdote, el padre Beto, una nueva oportunidad de forma de vida, dejando atrás una etapa de mi vida en los negocios que yo ya no quería, que no estaba funcionando. Y que gracias a él ahora estoy ayudando a tantas personas y pues gracias por esa oportunidad que él me dio. Así que cuidemos a nuestros sacerdotes, hay muchos muy buenos y pues hay que tener caridad con los que no lo son tanto.